Si no hay un compromiso social, un compromiso que tiene que ver con el empoderamiento de las organizaciones sociales, comunitarias, de base, o organizaciones intermedias, difícilmente podría ser un debate en la arena política, social, para comprometer a los decisores de poder, a las políticas públicas, y entonces crear estos espacios de encuentro, como hoy comenzamos, va a ser dos jornadas, es importante que la sociedad pueda informarse, pueda conocer cuáles son los marcos legales de legislaciones que hemos venido trabajando desde el año 2008 en nuestro país, como es la Ley Nacional de Lucha contra la Trata, la 26.364, su reforma que ha sido en el año 2012, que por el caso de Marita Verona en Tucumán, ha impulsado reflexivamente, las víctimas han impulsado que estas leyes sean de alguna manera debatidas socialmente, y que si hay algo que no responde aún, la sociedad tenga la capacidad para poder hablarlo, para poder cuestionar y presionar a los decisores de poder. Y hoy va a estar presente las instituciones de nuestra provincia, como nos está visitando Fernando Mau de la RAD Mercosur, es una red internacional de lucha contra la trata, está Beatriz Orlotz acompañándonos desde la CENOC, y bueno, va a haber conceptos claves sobre de qué manera vamos a combatir este flagelo que es a nivel global, porque no es sólo violencia de extrema vulnerabilidad para nuestra sociedad argentina, sino es a nivel mundial, y produce totalmente, como dice Beatriz y Fernando, millones y millones de dineros, que realmente a costa de la vida de las personas que somos mayoritariamente en la trata, mujeres.